¿Qué es tu nombre? Jaime, Jaime Rodríguez. ¿Cuántos años estás haciendo este trabajo? 62 años. ¿Y por qué? ¿Por qué le gusta? Porque aprendí, aprendí esto y ya me quedé en el mismo trabajo. Pensé que sí eran cinco, pero no. Ah, mire, sí. Cinco. Ahí está. Gracias, muy amable. Gracias, está bien. Sí, gracias, hasta luego. Hasta luego. Puedo durar de dos minutos a hora y media. ¿Entonces trabajas solo? Sí, ahorita sí. Ahorita solo. Hombre, mujer, chamarras, bolsas, monturas, salary, todo. Los oportunidades disponibles. Comfort, TEDx, individual y matrimonial. Tienen 40% de descuento. ¡40! Ahorita. Búntale. Por el paso me gusta todo lo que hay. ¿Has visto la ciudad cambiar desde cuando llegaste? Sí, sí, mucho. Antes había mucho más trabajo de zapatería que ahora. ¿De verdad? Como unos 10, 15 veces más trabajo que ahora. De verdad. Mucho, mucho trabajo. ¿Crees que vas a hacer esto aquí por los años a venir? Sí, toda mi vida, los años que viva. Los años que viva.